¿Cómo son las mujeres dominicanas? Si tú eres de otro país y quieres venir a la República Dominicana tienes que ver este video Comencemos ¿Qué tal mi gente? Una vez más Alfonso Y esto es Alfonso el Príncipe Dios mío En el día de hoy me dio para hablar de las mujeres dominicanas Ya que casi toda mi vida entera he estado aquí Y ya sé cómo se manejan cada una de ellas En primer lugar Las mujeres dominicanas resaltan donde quiera que ellas vayan Ya sean grandes o pequeñas, chatas o con chapas, medianas, como quieras ¿Te vas a dar cuenta, wafoki? ¿Cómo darte cuenta si una mujer es dominicana? Aparte de cómo visten que son el final, madafaka Lo principal es que las mujeres dominicanas tienen una forma de pelear que son únicas ¿No te das cuenta por qué ellas comienzan a aplaudir cuando están discutiendo? Yo no sé por qué Hacen de qué Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Ay, vecina, pero me mojaste Ay, vecina, escúchame que la moja es sin ti Pero está bien, pero tampoco me hable así, mi amor, que tú no me vas a comer a mí Pero yo te estoy pidiendo excusas como la gente Mi amor, pero es que tú no me puedes estar mojando para después estar hablándome disparate Sí, pero mi amor, está bien, pero yo te estoy pidiendo excusas como la gente No es que tú me vas a comer tampoco No, es que yo no ando en eso, mi amor Yo tampoco cojo ese, mire, yo no ando en eso tampoco Con este swap, mire, y date el pila de swap, mi amor Mi amor, oye, yo no voy a ir, pero está bien, bájate, me bájate, mi amor No, perra, no, perrísima Perrísima, mi amor Sí, pero por eso es porque el marido tuyo te votó A quien a este cromo, este cuerpo tropical se va y te va a dejar sola Yo no soy chimosa como tú Ja, chapilladora Sí Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Si yo ya fuiste a la discoteca, tú te vas a dar cuenta cuál es de las dominicanas enseguida Llévate de mí, guafosa Las dominicanas en la discoteca te bailan hasta los anuncios Pero actualmente hay una división entre dominicanas que le llaman poppy y guaguaguá Las dominicanas poppy te bailan de esta forma Hay mi canción, mire, yo mire, yo mire O sea que ellas te bailan de una forma desabrida Como que casi ni se mueven Y yo no entiendo por qué Pero lo hacen Las guaguaguá no Las guaguaguá Se comen esa pista Oye, te desgranan esa pista Con tu y música y tu y motor y toda la vaina Pero te la desgranan Vamos a prender esto, DJ, ponte algo un poquito, por favor Interrumpimos este anuncio para poner la música que te pone a gozar Ay papi, papi chulo, chulo, chulo Tú quieres, te gusta el, te traigo el, el horno a ti te encanta el, que rico el, sabroso el, que a ti te va a encantar Suavemente yo con el dembow De verdad guafoqui, nos relajando A diferencia de otros países Las mujeres dominicanas marcan la diferencia en la vida de un hombre Nunca intentes pegarle cuerno o que ella sospeche de unos cuernos O tú venir tarde a una dominicana Llévate de mí Oye, eso sea como sea, que ellas te van a hacer un show O te lo hacen en la calle, o te lo hacen en la calle Cuando una mujer te pelea en México Lo hace de esta forma Ok, si así te pasaste de verga, pendejo ¿A qué hora es que piensas venir a la casa, pendejo? Ya estoy alta de lo mismo contigo, ya, ya estoy cansada de lo mismo No, pues me vale verga, me vale verga lo que hagas, wey, ya Ya si quieres quedarte por allá con tus putas en la tasca, pendejo No, me vale verga ya, me vale verga Me vale verga porque estoy hasta aquí contigo ya El niño no tiene papel Y la casa no tiene nada, no tiene comida, no tiene nada, pendejo Es que siempre regresas a la casa con una vieja borrachera, pendejo Ya estoy hasta aquí contigo ya, me vale verga lo que hagas, wey, ya no Ya no, ya no más vuelta atrás, no más vuelta atrás No me diga que te disculpe No, porque estoy hasta aquí, pendejo, ya Ya no sé qué hacer contigo ya, pendejo Me vale verga, sí, me vale verga lo que hagas Y me vale verga lo que hagas con ella también Que se quede contigo también Y que te atienda y que te lave y que te limpie todas tus ropas Y todas tus pendejadas que te la aguante como yo te la aguante, pendejo Ya no más y nunca vas a encontrar una mujer más como yo, pendejo Ya estoy hasta contigo, pendejo No manches, wey En Argentina lo hacen así Para, 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 flechero de basura ¿Por qué no venís a casa? Pues yo, yo, yo te estoy esperando aquí a la casa ¿Por qué no venís ya? Pues ya, si llegara la hora que es, no he llegado aquí, ese boludo No, pues si, ya, tú siempre quieres buscarle la quinta para tal gato Y ya, yo no estoy en eso Yo no estoy en eso ya Que es hora, ya no es hora Que estén paraneando por ahí con la puta ¿Se les sabe? Si, ya, ya venir a la casa en este momento y yo Yo me voy a dormir ya, eh Pero cuando es una dominicana, óyeme Jejeje Mierdíache de salvo, antiguo afoque Jejeje Pero tú, mime Por mi madre, que... Es con este que le puedo dar de que venga Tú, mime Tu, mime Oye, y no te me pegue, muchacho, el tihache No te me pegue, te doy con él, escóchale Yo te estoy haciendo lo mismo contigo Yo no tengo a cuenta de tu stруco sobre este Oye, me voy a explicar si ven que yo te lo voy a explicar yo Oye, esta noche tu no duermes aquí en la casa Esta noche tu no duermes que tu juegas, Natia Me estas tirando Me estas tirando Y tu vas a dormir aquí en la casa, oye, Alfonso Yo te dejaste a dar lo mismo contigo Tu siempre me vienes con una vaina Desgraciado, oye, tu m**** M**** Tu oye, suelta mi banda a mi A mi suelta mi banda, oye Que tu estas con la perra esa De la tuvia cuya es por allá, a mi suelta me manda Yo soy la que tengo que te aguantar donde va y me escucha Dime, tengo que te aguantar donde dispararte a ti, mentito asqueroso, verdad Porque tu eres el hombre, tu eres el final, verdad, tu eres el final Te voy a mover, pero cálmate, cálmate No me calme, no me digas que me calme No me digas que me calme No me digas que me calme Porque no me voy a calmar, tu sabes que yo te estoy Oye, no te me pegue, no te me pegue No te me pegue, desgraciado Hay un problema que tienen las mujeres dominicanas Andes sea que ya vayan Eso pasa Y es por eso que muchas veces Los hombres, oye, hay muchos hombres que han caído presos por eso Que a la mujer dominicana Mira a Wessy claro, no le gustan los hombres gallos Precoz A la mujer dominicana le gusta que Sean en HD con ella Ustedes, o sea, ustedes no van a entender lo que es en HD Pero ustedes saben lo que es un tigre precoz, verdad Ya, que no hay que decir la mala palabra O sea, que si tu le das con maldad Ella te pide mas maldad todavía Algo así mas o menos Pero tu me vas a dar duro negro, no es como anoche que tu estabas flojo Ah, como anoche Venga Pero dame duro negro porque rompe eso que eso es tuyo Dale mas duro, dale mas duro que eso es tuyo rompelo Más duro entonces Dale pero rompe eso porque eso es tuyo negro Más duro entonces A tu entonces Ay Abusador, pero es que es Ay que te gusta verdad Diable pero si no negro yo te dije que me diera duro pero Eso no me dolió tampoco, dame mas duro negro El día de chica lo que tiene esta mujer A pesar de eso hay mujeres que te salen mucho mas malas Que te saltan con cosas que tu dices que no son de este planeta Por ejemplo esto Oye negro yo quiero que tu rompas eso como que eso no es tuyo Que me de oye Oye Dame como nunca con las dos manos Dame con fuerza hoy Duro negro verdad Dale Ven Con las dos manos negro oíste Con las dos manos Ay Le has sido negro Ahí verdad Es que tu no me estas dando duro Mira mejor Ven Dame con este palo ven Con este palo que yo quiero que tu me de ahora Toma ven Dale Madre espera te voy Ay abusado Ay verdad te gusta Ay Ay no negro todavía Que tu estas flojo Yo te veo flojo todavía Yo quiero que tu me de ahora Pero que me de con este abanico negro Dame con este abanico Ven Ven por favor La loca De la casa que cae preso Ay estos negros si son flojos Pues Bien mi gente Eso ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado el video Y si no les gusto ustedes me dan aquí debajo Que fue lo que no les gusto Yo se que van a hacerte unos cuantos Diciendo unas cuantas vainas Que lo estoy esperando ahí en los comentarios Para romperte tu cabeza a tronco y extremidades Recuerda seguirme en mis redes sociales Como Facebook e Instagram Arroba Alfonso El Príncipe Ahí debajo les voy a dar las redes Para que ustedes le den un clip Y lo manden directamente a Instagram o a Facebook Para que usted me siga Y si no me quiere seguir No me siga entonces Le damos 10 pesos a los que me sigan Ustedes saben Esto es Alfonso El Príncipe Muchos besotes Hasta la próxima Y Bye Chao Nos vemos Guafoquín Ya 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 Pero es a mi que tu tenia que usarme Estabas usando el celular Pero coño Yo te estaba usando la puerta Pero te digo algo Tú eres blanco, ¿verdad? Tú tienes cuarto, ¿verdad? Eres bonito ¿Verdad? Pero lo tienes chiquito Chiquito Ese Ey, ey, estoy relajando mi gente Lo bullying